Hola, os voy a hablar un poco de la escala pentatónica. Penta quiere decir cinco. Es una escala que tiene cinco notas, lo que pasa que tiene un ámbito grave, un ámbito mediano, y un ámbito agudo. Y cuando lo juntas todo tenemos doce notas. Aquí lo que tenéis primero que recordar, vamos a hacer un truco de mnemotécnica, es decir, la ciencia de cómo recordar cosas. En la sexta cuerda tocan los dedos uno y cuatro, el saludo roquero. En la quinta tocan los dedos uno y tres, en la segunda, saludo roquero, y en la primera cuerda, saludo roquero. Entonces, tres saludos roqueros y tres combinaciones de dedo uno y tres. Ahora vamos a verlo. Sexta cuerda uno y cuatro. Quinta cuerda uno y tres. Cuarta cuerda uno y tres. Tercera cuerda uno y tres. Segunda cuerda uno y cuatro. Primera cuerda uno y cuatro. Entonces, la secuencia entera es uno, cuatro, uno, tres, uno, tres, uno, tres, uno, tres, uno, cuatro, uno, cuatro. El nombre de la escala sale del primer dedo. El primer dedo se ubica en la sexta cuerda quinto traste, que es la nota la. Si lo tocamos aquí, etcétera, es la escala pentatónica en la menor. Si lo hacemos aquí, es Sol menor, porque esta nota se llama Sol. Si lo hacemos aquí, es en Fa menor. Si lo hacemos aquí, es Si menor. Conforme donde colocamos el primer dedo, sale la escala. Para empezar, la parte más importante es la cuarta cuerda séptimo traste. Esto me gusta llamarlo casa, porque aquí el dedo siempre quiere volver ahí para empezar y para acabar. Bien, ahí está casa, séptimo traste. Esta nota se llama La, igual que esta. Bien, lo que interesa es tocar pequeños cachos llamados patrones. Lo que habéis visto aquí es lo que se llama Bending. Se desafina la nota. El sitio adecuado para hacerlo es la tercera cuerda séptimo traste. También en la tercera cuerda quinto traste. Es un candidato para hacerlo. La idea con la escala pentatónica es que casi todas las notas admiten cualquier acorde dentro del ámbito del A menor. Si tocamos partiendo del A menor, entonces todas las notas admiten un acorde u otro. Y por eso es muy bonito para improvisar, porque no tenemos que saber muchas reglas. Simplemente con el oído podemos decidir si funcionamos. Podéis tocar notas simples. O podéis tocar notas dobles. Eso sería tocar la quinta cuerda y la cuarta. Hacemos una cejilla, así, pisando dos trastes o dos cuerdas, pisando dos cuerdas. Bien, y ahora con el primer dedo pisamos dos cuerdas en el quinto traste. Un patrón bonito, ¿eh? Bien, ahí tenéis para empezar. Cualquier pareja sirve. De trucos que se le pueda añadir tenemos la ligadura, que es tocar una nota con la mano derecha. Y después otra nota con la mano izquierda. Es decir, así. Se puede hacer la inversa, que es tocar la mano derecha y después dar un martillazo. Ok, ya sé la escala pentatónica. ¿Cómo me la monto? Pues muy bien. Lo que yo sugiero es aprender cantarla. Es decir, pa, 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 pa. Una vez que sepáis cantarla, podéis inventar los patrones cantando Incluso podemos cantarlo y acompañar Bien, ahí tenéis el patrón que yo he cantado pero ya he aplicado a la guitarra Entonces, si lo podéis cantar, lo podéis pasar a la guitarra bastante fácil Esa es la idea Bueno, con esta pequeña orientación, os dejo Lo suyo es tocar mucho la escala pentatónica Memorizarla y tratar de tocar distintas combinaciones de notas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!